Y soy soltera Y soy soltera Y soy soltera Y soy soltera Por hacer lo que queda Después de esta madre soltera Yo soy No te lo voy a negar Regla Gracias Katy por la tarjeta ¿Se cansaron? No, no, aquí nadie se cansa Me pasa la boca, agarro mi chipas y en 30 segundos me largo Yo te olvidé Yo quiero ver las chelas Si no hay chelas, no hay inspiración No, no hay más Ve las chelas, chelas, chelas arriba Maestro, acompáñame ¿Cómo está la gente que está en sus mesas? La gente que está en las mesas Cuando no no se arriba Cuando no no se arriba Esa canción se la dedico Si no hay un hombre Cuando no no se arriba Si no hay un hombre Esa canción se la dedico Esa canción se la dedico Y en la hora Luego me llamo Gracias a mi vida, que saldremos sin tu vida, para ti. Yo no viví, yo no soy de vos, sin ti. No dudaste a pedirme, lastimarme y convertirme en un ser de quererte. No dudaste a pedirme, que saldremos sin tu vida, para ti. Mi vida, que saldremos sin tu vida, para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día tú me dijiste que me casara contigo, un día tú me dijiste que me casara contigo, se sabió con Moisés que me hubiera perdido, se sabió con Moisés que me hubiera perdido, me quedo dicalando que se me casara contigo, que me quedo dicalando que se me hubiera perdido, yo no mi amor no soy mujer, yo no sé qué pasa contigo, yo no sé qué pasa contigo, ¡Vamos! ¡Dónde están los pasos! ¡Coplas! ¡Paraquí! ¡Paraquí, pico! ¡Paraquí, pico! ¡Paraquí, pico! ¡Paraquí! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba los solteros! 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 ayer le dijiste hasta aquí nada más Diosito, pero no te has terminado espera muchachos un ratito, ven, termina así como viene termina la canción porque tú eres así, a ver ella existió como en un sueño ella es un poema de poeta nunca escribió ella es como el mar ella es como la luna y los dioses nos han enseñado a chupar ¿dónde están los cheleros pobres amigas chelas? ¿dónde está la gente más alegre? ¡que viva la soltería! pero termina el coro el coro, ¿cómo dice? la resulta en la llorzuela, la resulta no, falta el coro ahora te quiero no, falta el coro no, falta el coro la resulta en la llorzuela, la resulta en la llorzuela no, falta el coro en la llorzuela, la resulta en la llorzuela ¡Gracias por tu nombre! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los hombres? ¡Levanten la mano a ver! ¿Dónde están los hombres, marita? ¿cómo ya hasumberto con la policía? ¡Jajajaja! ¡Seguimos reírnos! Vamos a la última oportunidad. A ver, ¿qué tal lo hizo bailando música de la selva? ¿Del cero al diez? Acá le dicen diez y acá dicen cero. ¿Y qué tal lo hizo cantando? Diez. ¿Nos salvamos o no? ¿Quieren que se quete? ¿Qué tal a la mano de todo lo que quieren que se quete, por favor? Eso te va a costar. Eso te va a costar. Palma para mi cama. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue lo máximo. Nunca esperé que hicieras todo lo que has hecho en día. Me ha sorprendido. Por eso te voy a acceder y te voy a aumentar el sueño. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Ok. ¡Maestro! Todo el mundo con las manos arriba esperándonos esta canción.